Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy es 17 de diciembre, sábado y ya son las 7 de la tarde van a dar ahora en punto y como veis, no me ha dado tiempo de salir en todo el día y estoy aquí con mi señora bicicleta Willier y el rodillo y ahí el ordenador, ya lo veis para aprovechar a hacer rodillo El vídeo de hoy, mira, esto sí que lo voy a utilizar de entradilla pero lo que sí que voy a hacer es también comentar una cosa que hice ayer con Zugasti una propuesta de vídeos, una categoría de vídeos que podemos hacer conjuntamente que como el vídeo de ayer ya se me iba a hacer muy largo de por sí pues lo dejé para meterlo hoy entonces, os voy a dejar ese rato yo me voy a entrenar y ya vemos luego cómo sigue el vídeo ¿Sabes qué se me había ocurrido? Yo soy youtuber y soy aprendiz ¿Cuánto tiempo llevas tú? ¿Dos años? Bueno, llevo tres años o así Tres, tres, sí, sí, tres Yo llevo dos semanas, tú, imagínate Es duro esto A ver qué te parece la idea y lo lanzo aquí para ver si les gusta Llevo tiempo queriendo hacer un formato de vídeo como una categoría de vídeos que es reventando segmentos de estraba y tú que eres también muy de estraba y tal y cual nos pueden decir como que nos reten que digan hay un segmento que no hay cojones de batirlo y que nos lo digan y vamos allá tema segmento yo creo que hay segmentos reales y segmentos un poco reales de 100 metros y 150 metros y estas cosas al parco los segmentos tienen un poco de sentido un puerto empieza y acaba no, al menos si de la segunda curva a la tercera las ruedas al parco y después, claro, si ha pasado la vuelta a Euskadi en un segmento si, eso aquí pasa mucho claro, o alquilamos un camión y nos metemos a rueda o pillamos un pelotón de 30 bichos porque si no, o sea hay que tener un poco cuidado con esto no obsesionarse tampoco con los segmentos porque claro si ha pasado la clase que hace Sebastián por mucho que apretes no vas a hacer nada pero es por el rebufo no porque sean mejores tampoco cuidado bueno, mira dejo ahí la idea que digan ellos a ver no hay buena idea touch me feel me need me there's so much more touch me feel me need me so much more a uno por redes sociales me ha preguntado a ver si es mejor ¿no? si un rodillo pues convencional en tres rulos como este que estoy utilizando o si es mejor uno de estos estáticos que puede regular la intensidad y todo eso yo he probado de los dos y lo que sí que os digo es que personalmente a mí donde esté un rodillo de tres rulos que se quite lo baila porque creo que al final de lo que trata el tema de los rodillos es de aprovechar al máximo el tipo que estás encima pues porque tampoco es mucho tiempo el que solemos estar y yo sí lo que sí que veo es que pues en los rodillos fricos muchas veces pues como no tenemos que tener un sentido de equilibrio o tampoco tenemos que digamos estar avanzando constantemente para mantenernos de pie porque ya estamos fijos pues muchas veces tenemos la tendencia de a voy a dejar de dar pedales y en este tipo de rodillos por ejemplo al final si te obligas a ir todo el rato pues en marcha también te sirve para coger técnica habilidad a mí ya os digo o sea aunque sí que es verdad que no puede regular la intensidad en este tipo de rodillos pues a mí la verdad es que me gustan más porque también os diré que al final la intensidad si yo quiero ir a una intensidad mayor por pulso o por lo que sea pues no tengo más que bajar unos piniones e incluso me vamos a pesar yo sé que ahora si voy a plato o a mi pinión pequeño pues tengo más intensidad que no que si voy con un desarrollo algo más ligero esa es la pinión que tengo yo en torno al tema los rodillos si si alguno tiene algo más que aportar oye como tanto le ha gustado tu gato y que lo deje por aquí abajo estará bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy he querido aprovecharlo pues eso para deciros un poco mi opinión al respecto de los rodillos ya sé que hay rodillos bastante más avanzados pero que evidentemente también son más caros por lo cual tampoco he querido meterlos en el trapo porque yo creo que el rodillo a poder ser siempre y cuando nos lo podamos evitar es mejor y tener que hacer inversiones exageradas en ello cuando no nos va la vida en ello como siempre digo pues no merece la pena entonces las dos variantes más económicas que conozco son tanto los rodillos de tres rulos que creo que en general a excepciones de marcas y tal que encuentres son los que son de media más baratos y luego tienes también los que son los fijos pero esos pues luego también ya hay con conectividad al ordenador tipo Bicool y todo esto pero bueno yo al final mira prefiero ponerme una serie o una película o lo que sea e ir tirando con ello así que nada espero que os haya gustado el vídeo lo vamos a dejar aquí y mira hoy lo voy a despedir a los Ugasti como él dijo ayer señores gracias por la paciencia pero al palco chau